...y por coincidencia de la familia de San Francisco, de la cual me siento orgulloso de el Tojado, Jorge Ricardo Ricanos de Bedo Río, Manuel Garabito y muchos de Pepe Muñoz. Y le doy un por qué, para sus hijos, sus nietos y todos los que todavía estamos jóvenes como yo, perseverar. Trazarse un objetivo en la vida, una meta y por más obstáculos, por más vallas que hayan, saltarlas y llegar a eso. Víctor comenzó de 4 a 6 de la mañana, un programa campesino. Cabo del Campo. Cabo del Campo. Con esas anécdotas que ya hemos contado algunas y faltan un montón. Cuando llegaba y se dormía, era el mayordomo. La de Cotos. 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 Ya, poco a poco, ya la de Cotos. Y llegó a tener su radio, su familia, ya o sus hijos. Y eso es, vale, no solamente un aplauso, sino una oración a Dios por su salud. Él, yo sé que su espíritu es fuerte, férreo, como debe ser el espíritu y todo el ser humano. Y Hernán Menegas, también. La misma programación. ¿Cómo se llama su programa, Hernán? La voz del campo no. Osis. ¿Vos de Campesita? Osis. ¿Vos de Campesita? Al que le cae el guante. Es el ocho. Y ellos son para nosotros ejemplos. Triunfadores en la vida. Sus hijos. Orgullo. Osita. Opa, hay como veinte, pero los hijos de aquí, una cuarentena, otra madre. Caballo. ¿Qué es eso de caballo? Madre. Señor caballo. ¿Qué me hace? Ya, déjame cortar. Víctor, que Dios te bendiga. Al lado de tu querida esposa, tus hijos, tus nietos, mis nietos, mis tataranietos, porque te van a alcanzar. Me están pidiendo que qué le decías a la señora ahora al oído. Digo que eso le cuenta, por lo menos una caja de cerveza y la cuento. Ya, así que. ¿Qué es mi la provincia? I-TRA-I-TRA-I-TRA-I-TRA-I.